En ocasiones, cuando las personas son jóvenes, se creen invencibles y piensan que no hay peligro insuperable. En búsqueda de independencia de los padres, muchos adolescentes comienzan a salir de sus casas en altas horas de la noche. No les preocupa vagar por las calles oscuras, no les importa conseguir modos de viajar por su cuenta a lo largo del país, o incluso trasladarse a otras tierras en busca de una aventura propia que los aproxime más hacia la adultez. Sin embargo, ser tan temerario en muchas ocasiones implica convertirse en un blanco fácil para todos aquellos asesinos que se especializan en ganar la confianza de adolescentes en búsqueda de la validación de los adultos, y eso culmina en un evento tan terrible que a muchas personas les genera paranoia. Iván Milad y los asesinos de mochileros Buenas noches. El 19 de septiembre de 1992, un par de corredores realizaban su rutina habitual de acondicionamiento físico cuando avistaron cerca de un arbusto algo inusual. Al aproximarse, notaron que se trataba de un esqueleto humano. Esto ocurrió en el bosque estatal de Belanglo, en Australia del Sur. La policía se encargó de la indagatoria, descubriendo más restos humanos a tan solo 30 metros de distancia del primer cuerpo. Los medios de inmediato asumieron que dichos cuerpos pertenecían a dos turistas mochileras provenientes de Inglaterra, Caroline Clark y Joan Walters. Sin embargo, también se había reportado otra pareja de mochileros desaparecida, Gabor Neubauer y Anja Havschid, provenientes de Alemania, cuyo paradero fue desconocido después de la Navidad de 1991. Finalmente la policía confirmó que se trataba de las inglesas, pero los detalles sobre sus muertes fueron tan escalofriantes que Australia quedó paralizada. Joan había sido apuñalada 35 veces, mientras Caroline recibió 10 disparos en la cabeza. El área fue examinada minuciosamente en búsqueda de más cuerpos, sin embargo, no hubo más y se creyó que no habría nada más sobre este abominable hecho en un futuro. Lamentablemente, en octubre de 1993, un lugareño se topó con un hueso largo y un cráneo en otra parte del mismo bosque, descubrimiento que reportó inmediatamente a la policía. En poco tiempo, fueron descubiertos dos cuerpos más. Al corroborar sus identidades, se supo que eran los desaparecidos Deborah Everest y James Gibson, lo cual desconcertó a la policía, puesto que la cámara y mochila de James habían sido halladas a 120 kilómetros hacia el norte. El primero de noviembre de 1993, el sargento Jeff Trichter descubrió un cráneo abandonado en un claro del bosque de Belanglo. El cadáver pertenecía a Simone Smith, originaria de Alemania, quien había sido vista pidiendo autostop en enero de 1991. Cerca de sus huesos sabía ropa, pero no coincidía con la que ella llevaba puesta cuando desapareció. En noviembre 3 del mismo año, fueron descubiertas dos tumbas poco profundas, donde los cuerpos de Anya Havschid y Gabor Noi Bauer fueron encontrados. Ahora las víctimas eran siete en total, todas muertas por múltiple apuñalamiento en el torso o disparos en la cabeza. Cada uno de los cuerpos había sido colocado a propósito con el rostro hacia abajo y las manos en la espalda, cubiertos con un montón de ramas y hojas apilados piramidalmente. Era obvio que se trataba del trabajo de un mismo asesino. Con mayores detalles, se sabía que además había dado grandes golpizas a sus víctimas. Las estranguló y después apuñaló a unos y a otros les disparó en la cabeza, excepto a Anya, quien fue decapitada. Tras enterarse de los sucesos, un ex mochilero británico, Paul Onions, llamó a la policía australiana para contarles que en 1990 un hombre supuestamente llamado Bill le había ofrecido llevarlo en su automóvil, pero que en un momento a otro lo amenazó con una pistola. Con muchos esfuerzos logró escapar y una motociclista de nombre Joan Berry accedió a llevarlo hacia el pueblo más cercano donde levantó un reporte a la policía local. De inmediato el equipo de investigación corroboró los registros, los detalles sobre la apariencia del asesino y también el modelo del auto que utilizaba. Como resultado de la indagatoria, Iván Milad fue aprehendido. Se sabía que estuvo preso en 1971 por abducir un par de mujeres y violar a una de ellas. De igual modo, cerca de la fecha en que los primeros cuerpos fueron descubiertos, él vendió una patrulla Nissan semejante a la que había dicho Paul Onions en su llamada. Para colaborar con el caso, Onions voló hacia Australia y confirmó la identidad de su atacante. Por todos los crímenes cometidos, obtuvo una cadena perpetua. No obstante, esto no fue el fin de los crímenes de los Milad. En 2012, su sobrino nieto Matthew Milad y su amigo Cohen Klein fueron sentenciados a 43 y 32 años de prisión por el asesinato de David Outerlone en el bosque estatal de Belanglo. Mientras Matthew lo mataba con un hacha de doble filo, Cohen grababa todo con su teléfono. Ciertamente, no podemos desconfiar de todo mundo, pero tampoco podemos confiar en cualquiera. Comparte este video con más personas. Suscríbete a Falters Horror si deseas seguir al tanto de los demás horrores que tengo reservados para ti. Da me gusta en Facebook y sigue a Cariolux en Twitter. No olvides que el horror de Walter apenas comienza.